Hola Seraphine, estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno Hoy como veis en el título voy a comentar el capítulo 115 de Wari no Seraph Capítulo que bueno, bueno y bueno Kagami sabe que es el mes del orgullo LGTB Lo sabe, se nota, se nota en este capítulo Porque joder chicos, chicas, gente Que puto capitulazo Creo que nos ha gustado a la mayoría Digo la mayoría porque evidentemente a los homofóbicos del fandom No les habrá gustado, eso está más que claro Porque este capítulo ha sido todo lo que estábamos deseando y pidiendo desde hace tiempo Yuichiro ha escogido a Micaela Después de todos esos capítulos de familia, familia, familia Ay el escuadrón, ay Gure, ay no sé qué Por fin Yuichiro ha dicho a la mierda a los demás Yo a quien necesito es a Micaela Dios, que ganas tengo del puto siguiente capítulo Que ganas tengo de saber Que coño ocurre porque Uy Que capitulazo Así que no me voy a demorar más Porque creo que será un vídeo largo Así que me voy a callar ya Voy a parar ya con esta introducción Y antes de empezar a comentar este capitulazo Recordaros como siempre Que os voy a dejar el link del capítulo español en la descripción Para quien no lo haya leído, ahí lo tiene Y dicho todo esto Vamos a empezar a comentar el capítulo 115 En el capítulo anterior Vimos que Gure puso a Yuichiro en la tesitura de escoger Humanidad o Micaela Si escogió a la humanidad, jamás podrá revivir a Micaela Si escogió a Micaela, aparte de no poder revivir a la humanidad Se volverá su enemigo, el enemigo de Uro, el enemigo del escuadrón El enemigo del mundo en general ¿Y qué hace Yuichiro delante de esa situación? Escoge a Micaela Y aquí es donde empieza el capítulo Vemos a Yuichiro preparado para luchar Preparado para huir, para enfrentarse a quien sea Para poder conseguir salir de ahí Pero antes de que eso ocurra Antes de que se enfrente al escuadrón Se enfrente a Gure y a los vampiros Micaela Habla con él, Micaela intenta pedirle que se calme Y que él está bien Que le parece bien que no le escoja a él Que piensen a Kani, que piensen los niños Pero Yuichiro no quiere escucharle Yuichiro le grita, que se calle Porque él no está dispuesto a escuchar nada de eso Y es aquí cuando se transportan ellos dos a su mundo interno Y tienen ahí una de las conversaciones Más dolorosas de todo el puto manga Una vez en aquel mundo interno Micaela le pide a Yuichiro que detenga todo esto Que piensen lo que está haciendo O sea, se está enfrentando A su familia Al escuadrón Shinoa A Guren Son gente que él quiere, que él aprecia Que como he dicho considera a su familia O sea, estás levantando tu espada Contra ellos Piénsalo Eso es lo que le dice Micaela Pero Yuichiro Dice que tú también eres mi familia O sea, no solo están ellos Y aquí Aquí Micaela dice Sí Claro que lo soy Pero yo ya estoy muerto Pero a Yuichiro eso no le importa O sea, lo que él quiere es Es revivirle Él quiere traer de vuelta a Micaela Le da igual que este le diga Que está bien Micaela trata de convencerle De decirle que Que es mejor que reviva la humanidad O sea, que los números son muy diferentes Es él Una sola persona Contra los millones de personas Que murieron en el apocalipsis Evidentemente Según Micaela Es mejor revivir A toda la humanidad Que revivirle a él Pero a Yuichiro no le importa A la humanidad Solo quiere Tener de vuelta a Micaela Entonces él Para convencer a Yuichiro Intenta apelar al sentimentalismo Intenta dejarle al corazón de Yuichiro Para convencerle Y le habla de Akane Le habla de los niños Se lo dice Piensa en ellos Piensa en los niños del orfanato Piensa en Akane ¿Te vas a rendir con ellos? ¿Los vas a abandonar? ¿Los vas a dejar? Aparte también piensa En Guren Piensa en todo lo que ha tenido que hacer En los sacrificios que ha hecho Lo mucho que ha luchado Para llegar hasta aquí Se están enfrentando Al primer progenitor A Shikama Ha tomado un montón de decisiones Duras Y difíciles Para llegar hasta aquí Así que es el momento De que tú también Tomes una decisión muy difícil Y ante esas palabras Yuichiro no puede evitar llorar Temblando Su cara Se llena de lágrimas Y mirando a Micaela Al cual Le mira también Con una cara llena de dolor y pena Le dice No puedo Simplemente no puedo Rendirme contigo Y Micaela Vuelve a intentar Convencerle Dice Si lo puedes Y aquí Micaela intenta convencerle Pero yo Pero es que Sinceramente Creo que con estas palabras Micaela cariño mío No ayudas No ayudas A elegir a Yuichiro No ayudas Porque dice Porque Le dice que si Que puede elegir Que recuerde Cuando eran pequeños Cuando ellos prometieron Volverse fuertes Para poder matar A todos los vampiros Y salvar a su familia Que él Que Micaela Cuando era pequeño Cuando era un niño de 12 años Que vivía en San Quine Estaba lleno de sueños De esperanzas Que él sentía Que mientras tuviera su familia No Mientras tuviera Mientras tuviera él Mientras tuviera Yuichiro Sería capaz de hacer Lo que fuera Pero que ahora Todos los niños De los ratos murieron Que su plan falló Que fue su culpa Cuando en realidad no lo fue Y que Que esa culpabilidad No le deja vivir Vivir con eso Es extremadamente doloroso Así que en lágrimas también Le pide a Yuichiro Por favor Que salve Que salve su corazón Que eso es lo único Que le pide Que reviva a los niños Que reviva a Kane Porque para él Eso sería como una forma De purificar Sus pecados Al De alguna forma Dar su vida Para que los demás Puedan ser Ser devueltos a la vida Sería como Como enmendar Aquello que hizo Que como ya he dicho Él no hizo O sea No fue culpa suya Que los niños murieran Era todo un plan De Feri Pero evidentemente Él sigue Con esos remordimientos Con esa culpa Y Si pudieran Si Yuichiro Escogiera a la humanidad En vez de a él Sería como una forma De De como he dicho Expiar sus pecados Así que le pide Por favor Revívelos Tomemos esta decisión Juntos Hagámoslo Yuichiro vuelve a llorar Vuelve a decir Que no es justo Que no es justo Tener que tomar Esta decisión Que no puede hacerlo Micaela se disculpa Y le dice Que no pasa nada O sea Que van Que van a estar juntos Todos mueren Porque Yuichiro dice Desearía morir yo En todo lugar Micaela dice Que no pasa nada Que Todos mueren Tal vez temprano Y que ellos dos Morirán Y que Estarán juntos En el cielo Para siempre Así que le pide Que por favor Tome la decisión Correcta Que tome la decisión De revivir A la humanidad Que hagan esto Juntos Que siempre van a estar El uno con el otro Aquí Yuichiro Parece calmarse Te seca las lágrimas Suspira Saca el aire Mira al cielo Y dice De acuerdo Vale Si Voy a tomar la decisión Lo haré No puedo dejar que Guren Haga esto solo Verdad Así que Micaela Pensando Creyendo Que Yuichiro Ha tomado la decisión De revivir a la humanidad Dice Bien Venga Vamos a hacerlo Le extiende la mano Yuichiro la coge Y cuando se están mirando A los ojos Yuichiro de repente Cambia el semblante Cambia la cara Dice Devora mis deseos Mica He tomado una decisión Y aquí Yuichiro se vuelve loco Empieza a gritarle Devora todos mis deseos Demonio Vuélvete loco Necesito todo Todo el poder Que me puedas dar Todo Entonces volvemos Al mundo real Y vemos que a Yuichiro Le sale un cuerno O sea De tanto poder Que ha absorbido De Micaela Llega a estar Medio poseído Aun así todavía Conserva su conciencia Y se dispone A pelear Con todo el mundo Guren Al ver esto Sabe que Que la ha cagado Sabe que Yuichiro No va a trabajar Con ellos Así que le habla Al escuadrón Y le habla a los vampiros Les dice a todos Que tienen que detener A Yuichiro Porque si se huye Su plan Se va A la mierda O sea Necesitan que Yuichiro No consiga Escapar Así que todos Se disponen A atacar a Yuichiro Para conseguir Retenerle En el lugar Pero Yuichiro Evita todos los golpes Huye Bueno Lo hace Espectacular Y cuando por fin Parece Que ha logrado Encontrar Una fisura Un lugar En el cual Puede Huir Por el cual Va a poder escaparse Aparece Krull Quien le coge de la pierna Y lo tira al suelo Aquí Yuichiro Se da cuenta De que No tiene poder suficiente O sea No va a poder Y se lo pide A Micaela Dame más poder Más 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 O sea Aun con el riesgo De que eso Corrompa su mente De que Se vuelva loco Dame más Poder Incluso le sale Un segundo cuerno Pero no tiene suficiente O sea Todo el poder Que le da O que le puede dar Micaela No es suficiente Para poder huir De ahí Entonces Enterrado En aquella Desesperación Que está sintiendo Ahora mismo Porque Yuichiro Ahora mismo Está desesperado No puede pensar En otra cosa Que no sea Salir corriendo De ahí Se acuerda Él no tiene Solo un demonio Él tiene dos Así que Con una cara Como de 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 realización Dice Asunamaru Se acuerda De él Lo tiene Puede también Pedirle Poder Krull También Al escuchar El nombre De su hermano Se queda en shock Que quiero ver En el capítulo siguiente Que hace Al oír El nombre De su hermano Y Después de esto Llegamos a la Puta última página Que joder Lo espectacular Que es No me digáis Que esa Página No es brutal Con aquellas Nubes negras Todos aquellos Rayos Cayendo Yuichiro Con aquellos ojos Con aquel Semblante serio Pidiéndole más Poder Asunamaru Y este mirándole A lo lejos Buah Es que es Brutal De verdad O sea Tengo unas ganas Del siguiente capítulo Porque es que Esto tiene que ser Brutal Y esta Gente Es la última página Aquí Acaba El capítulo Azo Ciento Quince Y Dios mío Gente Dios mío Que puto Capítulo Mucha gente Ha dicho Que es de los mejores Por no decir El mejor Del manga Y estoy de acuerdo Es de los mejores Capítulos De todo el manga Es que ha sido Brutal La conversación Entre ellos dos Y también Esta imagen Final Este panel Joder De verdad Tengo muchísimas ganas De ver que ocurre Porque Y de ver Cómo Cómo le resultará A Yuichiro El tener A dos demonios A la vez Porque Me parece Igual me equivoco Pero me parece Que en una de las novelas Ligeras La de Guren Se mencionó Que Mahiro Llegó a tener Dos demonios El suyo Y creo que El de Shinoa Porque ella Se cogió A Shikama Doji Y al tener A dos demonios No pudo soportarlo Y no recuerdo Que le pasó Pero no le pasó Nada bueno A tener A dos demonios A la vez Así que No sé Cómo será Con Yuichiro Pero Pero está claro Que él está dispuesto A volverse loco Para Para Poder Huir de ahí Y todo por Mikaela Todo por Mikaela Por su Mika También tengo muchas ganas De ver De que Asuramaru Y Yuichiro Tengan una pequeña conversación En el siguiente capítulo Quiero Quiero que Que se hable De los deseos De Yuichiro Porque En las primeras páginas Mikaela le dice a Yuichiro Que Él ahora mismo Está lleno De deseos sucios Y que él no puede Devorarlos Y quiero saber Exactamente Cuáles son Esos deseos sucios Que es aquello Que realmente desea En el fondo De su corazón Yuichiro Que es Porque nunca lo ha dicho Nunca ha dicho Su deseo más profundo Jamás Y quiero que Lo diga Coño Aparte Esto de que De que Mikaela Dijera que no puede Comerse Aquellos deseos Porque son muy sucios Eso es raro He visto que alguien Lo comentaba por Twitter ¿Por qué no puede Comerse esos deseos? Porque Asuramaru Kisekyou Gekoin Todos esos Pueden comer Deseos sucios O sea Por ejemplo Deseos egoístas Deseos lujuriosos Etcétera Pero por qué Mikaela Dice que no Por qué no puede Comerse ese tipo De deseos Porque es lo que Está sintiendo Ahora mismo Yuichiro Deseos egoístas ¿Tendrá algo que ver Con que sea Hijo de Shikama? ¿Tendrá algo que ver Con la forma En la que se convierte Un demonio? No lo sé No lo sabemos Pero me gustaría Que hablaran de ello Y que lo aclararan Pero bueno Gente Este capitulazo Ha sido brutal Y Podríamos estar Horas y horas Hablando de él Quiero hacer un directo Quiero hacer un directo En el que analicemos El opening y el ending Porque es que Hay partes Del opening y el ending Que quedan tan bien Con este último capítulo Joder Y tengo muchas ganas De analizarlos Y de hablar con vosotros Sobre el opening y el ending En directo Así que si puedo Ya os lo confirmaré Vale Os lo confirmaré Si al final puedo hacerlo Pero si puedo hacerlo Este sábado Me gustaría hacer un directo Analizando el opening y el ending ¿De acuerdo? Así que Así que Hablaremos más de este capítulo Hablaremos del opening Del ending Y de todo Así que nada gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque seguramente ya será muy largo Quiero que me dejéis En los comentarios Que os ha parecido el capítulo Vuestras opiniones Vuestras teorías Todo 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 Que sabéis que me encanta leeros Así que nada Dicho todo esto Vamos a dejar el capítulo por aquí Gracias por ver El vídeo de verdad Si os ha gustado Ya sabéis que hacer Dale like favoritos Y nos vemos en el siguiente Capítulo Adiós Adiós Adiós